¿Cuántas veces no habrá cantado con ella, con Pilar Bogado, esos fandangos, doña Pilar? Creo que hay un fandango con letra especial, me han dicho. Atentos. ¡Hola! Silencio A pesar de tempestades Mani, rompe el silencio Que la fuerza de tu arte Quiere el oeste a los fríos Y tu voz nunca se calle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!